Llegó el día señores, el día en el que ULTRA BROTHER puede liberarse del copyright en directos, si, así como lo escuchan, recuerdan la vez en la que intenté ver ULTRA MAN Z y YouTube me tiró el directo como si estuviera viendo actos criminalísticos, y YouTube hizo una muy novedosa plataforma que está solicitando nuevos streamers para hacerse con un nombre en la industria, debido a ello posee un sistema de copyright muy permisivo que debemos aprovechar juntos, por lo que de lunes a viernes a las 3 y media de la tarde hora peruquistán, digo hora peruana, estaré viendo en directo las series que ustedes me recomienden. Comenzaremos por ahora con esta iniciativa este mismo lunes con la serie conocida como ULTRA MAN Z, siendo esta una de las series más pedidas para atraer al canal, podrás no solo participar activamente en un directo conmigo mientras la veo, sino que también al finalizar podrás proporcionar todo tipo de ideas para futuros videos. Dicho todo esto, no les quito más el tiempo, les proporciono un link directo a mi cuenta de trovo en la descripción y les aviso que con o sin seguidores seguiré adelante con este proyecto porque en fin yo siempre me informo de la fuente original antes de hacer un video, así que lo único que hago ahora es aprovechar aún más mi tiempo para compartirlo con ustedes. Finalmente les pido a todo el mundo que participe en mis directos activamente que los quisiera ver a todos juntos en la nueva plataforma, ya que se viene una colaboración muy especial para mi, nos vemos en la gran nebulosa de M78, adiós y un abrazo a todos.